TANIS CARRIÓ TANIS CARRIÓ Cuella mi vida, ya no me hagas llorar, tú sabes que el cielo, que soy para ti. El amor de tu vida, el amor para mí, siempre serás tú. ¡Ay, sé! Aunque usted no lo crea. Publicidades Tortellera Porque nacemos para jugar los chicos. Ya regresa pronto, no voy a morir. La tristeza no aguanto, por quererte tanto. Tú sabes que este amor, no lo puedes negar. Que te lo he demostrado, que el amor para mí, siempre ha sido tú. ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¡Usted no lo crea!